Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Luego de negar categóricamente la posibilidad de que exista algún video que lo vincule con el crimen organizado, el panista Marco Cortés Mendoza dijo que él, igual que Luisa María, denunció a tiempo la participación del crimen organizado en el pasado proceso electoral de Michoacán. Si tú revisas la impugnación que presenté ante el tribunal, una de las causales fue la participación de la delincuencia organizada en la elección. De hecho, presenté pruebas, presenté una detención de un operador político que traía armas. El aspirante a candidato del PAN para buscar la gubernatura del Estado dijo que el principal reto del albiazul en las elecciones del 2015 será recuperar la confianza de la ciudadanía. La gente ya no cree. Y lo que está buscando hacer el PRI ahora en el gobierno es tratar de hacer parecer que todos los partidos son iguales, que todos los candidatos son iguales, porque eso provoca precisamente que la gente no vaya a votar. Cortés Mendoza no negó ni afirmó si declinará a favor de Luisa María Calderón o Salvador Vega Casillas en caso de que las preferencias panistas no lo favorezcan para la búsqueda de la gubernatura. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.